Acá está, hizo Vamos a comprarlo Tengo un pincho de plata, wevón Ala, mira, ¿puedo comprar algo de la tienda? No, no hay nada, ah no, sí Ala, puedo comprar lo que quiera, no tengo un recontra pincho de plata, wevón Tengo un par de todas estas, no hay skin No way Mira, tengo 90.000 robux todavía A ver Error en la compra Como que error Hola, verga, vamos a poner todo, ahora sí Para cuál es el que acabo de comprar, el piola Este no ¿Qué quieres hoy, reconcho? Papi, tú compran nomás, luego te lo cobran De verdad, mentiroso No asusten Ah, tengo todas las skins, wevón, ¿para qué estoy comprando? Tengo todas las skins Que piola Ah, no, estas no, estas no Ah, no, estas tampoco, de hecho no, no tengo todas No, no tengo ni una, de hecho No, no tengo ni una Ah, tengo estas de acá nomás Tengo como las baratas Bueno, vamos a equipar este Alicía que tenía todas las skins Y después me mojé Me mojé ¿Cuál es el nuevo? Phantom Ancestral ¿Cuál es el que acabo de comprar, wevón? Ni sé, pero tengo un montón, wevón Voy a ponerme la Oni En la Oni, este ni siquiera es nuevo Bueno, vamos a meterlo, ahora sí Ahora sí, carajo Mano, usa el nuevo pack Es que no sé cuál era ¿Dónde está el ISO? Vamos a que no lo tengo Ah, no, que se queda Agente chino Ah, es chino Agente chino ISO Es un autorizador a sueldo Que entra en estado de fluidez Para desmantelar a sus oponentes Reconfigura la energía ambiental Para convertirla en una protección De prueba de balas Y avanza con determinación Hacia su próximo duelo a muerte Con cuchillos Eso es lo que me gusta de este de acá Lucas está Se parece, se parece un poco Se parece un poco a la verdad El próximo duelo a muerte Con cuchillos Van a ver Que Ese de acá tiene El Uno de los poderes más piola 5 contra 5 Porque tiene Ah, pero no tengo todo También está bien Pucha, ¿quién me dijo que entre personalizado? Voy a poner para entrar a práctica Hay un huevón Esto ni skin tiene Bien estúpido Pero va a salir Práctica era Para el personalizado Aquí Aquí está Activa de los trucos Hay modo creativo en Valorant Ni cagando Yo no sé si había Yo no sé Yo no sé Aunque hay modo creativo en Valorant Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Igual acá tengo todos los poderes Mira, primero Tenemos cuchillito Este lo tienen todos Después tenemos el poder de disparar Después Darik, ¿le puedes subir al micro? Hace rato está abajo ¿De verdad? Hola, hola, hola Hola, hola No ha cambiado nada El micrófono Hola, hola, hola Hola, hola Eh Capaz sí porque lo tenía Mirando para arriba No tengo ni idea ¿Por qué? Hola, hola, hola 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 Ah, soy un estúpido No, mamá Es que estaba así Todo el stream, huevón Hola, hola Ahora estoy hablando muy fuerte ¿No? Hola, 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 hola Hola, hola, hola Claro, cuando lo moví Creo que moví esto Que me quita decibelios Huevón Ahora estoy muy fuerte Es que ahora me tendrán para arriba Ah, a eso se refieren Con que realmente se escuchaba muy bajo Ni me di cuenta Dice No, pero porque yo estoy hablando Según yo fuerte ahora Ah, pues sorry, gente No es la ASMR No, no, sorry Qué estúpido O sea, no Bueno, son cositas que Me pasan a mí Porque soy un poquito despistado Pero este tipo de cosas No deberían pasar Vale, gracias por avisar Bueno, gracias por avisar Samoy, 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 samoy Mano, todo el stream De nuevo Oye, pues entonces Cuando estaba haciendo Lo de la calabaza Estaba yo desde atrás Hablando De lejos Y se me escuchaba Entonces me bajé Uy, cucha Subí, se puede caer acá Puta, morí Bueno Eso es para que vean Como la nueva animación De la cara De cuando mueres Con el nuevo agente Ok Tenemos entonces El primer poder Que es Uy, qué susto Que es una barrera Ok Somos Donald Trump Vamos a poner acá Una barrera Por ejemplo Lo ponemos desde acá Si yo disparo acá No traspasan las balas Por poner un ejemplo Pero si me voy a un costado Sí Ok Entonces si pongo acá Digamos quiero entrar a este site Pongo la barrera acá Corro, corro, corro Trae la barrera Y a no ser que alguien pase la barrera Pues ya me puede disparar Pero eso no atraviesa balas Ok Esa es la primera Esa está peor La, la, cómo es La habilidad Pero no, nada comparado Con No, este tampoco Este tampoco no es Este de aquí Yo ya vi mi video tutorial De hecho me vi el video de Mixwell Así que Todo lo que diga acá Mixwell le explica mejor Pero no importa Esto de aquí Si le cae a alguien Digamos acá hay un enemigo Ponte Y le se lo tira De hecho puedo probarlo Con esto estúpido Este Le bajo el doble de vida Uy se fue Pucha Este me Pucha se fue Mira Si le pongo a este me Putz Bien rápido Bueno Si le cae Le bajo el doble de vida Si con la pistola Le bajaría 10 Por ejemplo Pues le bajo 20 Ok Es básicamente Tengo dos Puedo tirar una así Otra acá Y si lo doy Bueno ya de dos Bueno lo mato prácticamente Después tenemos El El La concentración Si es que yo Cuando estoy en remate Mato a alguien Me va a salir un orbe Y si ese orbe Le doy click Es como si fuera lo de la reina Tengo Ese creo que es el poder más roto Por el cual Creo que van a terminar Nerfeando a este A este héroe O no se como lo van a terminar Equilibrando Que La siguiente bala De Absolutamente Lo que sea Ya sea de pistolita O de Una operator En la cabeza La siguiente bala Sea la que sea Te van a Este Te la va a disipar O sea que como que Como que no te hace daño La siguiente bala Cualquier que sea Así sea una ulti De la race Que viene Te tira Te tira el Como es Esta ulti de acá Así sea esto En la cara No te va a hacer nada Porque la siguiente bala Y ni siquiera es ulti La siguiente bala No te No te va a hacer nada Así que eso está bastante roto Y tiene dos Y lo mejor De Lo mejor En esto de aquí Viste cuando Algunos están diciendo Ah solamente me estás ganando Por tu equipo Este Agrégame Hacemos un 1 vs 1 Hay veces que pasa así Uy esta parte del mapa Nunca había venido Agrégame Hacemos un 1 vs 1 Bueno El ulti Miren Si hubiera habido alguien ahí Si hubiera habido alguien Hubiera este Hubiera habido Un enfrentamiento de 1 vs 1 Contra esa persona Ok Pero como no hay Entonces uno puede Espera Vamos a ver si puedo Meter una partida Para que esto lo vea mejor Uno puede lanzar esto Porque realmente te mete En un mapa Con una persona Nos mete en un mapa Donde solamente estamos En 1 vs 1 Podemos tirarle esto Para bajarle el doble Y encima ya podemos venir Con una bala Este Para que nos Para encontrar una bala Y es uno Pero es uno Un poquito injusto Porque termina ganando Por eso digo que está medio roto Bodoque Muchas gracias Bueno Bodoque Por la suscripción Bienvenido Vamos a ver si me da Para jugar una Spike Rush O una Swift Play Pero no sé si estarán Ahora conectados Porque realmente ¿Con quién me mandan Ahora a jugar? Yo creo que no hay gente Jugando ahorita ¿No? Chat por las puras Es que tiene que tener Gente que tiene que tener El mismo launcher Que yo Si no juego con los C No puedo En práctica se puede ¿En práctica se puede? Pero acá en práctica Solo hay bots ¿O no? A ver Bueno yo lo tengo Pasa el link Dile a Tens Voy a preguntar Voy a mandar un Whatsapp Oye Tens ¿Tens habla español? No no Tens habla coreano Creo yo Pásame el launcher Oye no Yo creo que si te llegan A pasar el launcher Me denuncian Huevón Se me hicieron Hasta firmar Un contrato de confidencialidad Así de No pues no puedes Mandar esto Ni publicar esto Ni decir esto Yo creo que si Me cae en la real Denuncia Huevón No mame Oye pues que hago acá Pues acá no puedo poner Personajes En desactivando la Spike A ver Samuel 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 Te hacen pagar una extorsión Si Llego a pasar eso Y me están extorsionando Si Si La real Deposita mi BSP Mano Samuel 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 Ah Eso no era Un contrato De Valorant Rumpelstiltsky Rumpelstiltsky Más malendecido Espera Quiero comprar algo No puedo comprar nada Gente Gente Ondan Pero no Estos son bots Huevón Ah Si 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 Me manda Ah De hecho No puedo usar poderes Acá Pucha Madre Se murió ¿Qué pasó? ¿Por qué no me tocan así? Se murió Samuel 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 Más pajero Ese Huevón No Dame una Ahí está Bien Pajero Ese Huevón Gané A ver Voy a ponerlo en dificultad Difícil F3 Para cambiar Difícil Munición infinita Activar Listo No Vamos a desactivar De hecho Quiero comprarme esto Escudo Y comenzamos Pucha madre Por la hueva compré Ok Vamos a hacer algo así Espera Te voy a tirarle Primero Mi poder O sea Así no lo vea Agarro que esté más cerca Igual Así que vamos a meterle Su pvp A este recono No me van a matar Un bot Está bien huevo No me van a matar Un bot Pucha madre Están rotos Están bots De mierda Deteniendo Deteniendo Disparos No tengo cargas Desestabilizando Que mierda No están en el mismo lugar Siempre ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan difícil? Un robot Tengo el mismo launcher que tú Si quieres te ayudo A que enseñes El nuevo personaje En mano Mentiroso ¿Verdad? Pero me dijeron que era exclusivo Para mí No más Manito Pero solamente era yo Samui 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 Bodoquiño A la mierda A la mierda Ahora peguen estúpidos Hay uno más ahí Pucha Veo uno más Wevón Qué mierda Bueno Básicamente Así como que iría ¿No? O sea Yo tampoco No voy a ponerme Pues hasta A explicar A matar a todos Porque es obvio Estoy perdiendo mi tiempo